Es un ser humano, hijo. Todos cometemos errores, no te sientas mal. Hijo, no quisiera que le digas a nadie esto, no quiero que se sepa. Y no quisiera que mi mamá... Tiene recuidado, hijo. Bueno, ahora sí descansa, ¿ya? Yo vuelvo más tarde. Chavito. Mamá, por favor. Ay, mira, Laura, es ese muchacho que no aparece. Por Dios, te lo pido, ve a acostarte, que yo me quedo aquí esperándolo, ¿sí? ¿A acostarme? No podría pegar un ojo de la angustia. Mamá, escúchame. Mamita, escúchame una cosa, no tienes por qué angustiarte. Mira, seguramente Juanjo se está divirtiendo, o a lo mejor está ayudando en esa casa como pasé la otra vez. Es más lógico, tiene más sentido. Y yo aquí muriéndome de la angustia. No, no debí dejarlo ir con esas señoras, no debí. Ya se fue, mamita, ya se fue. No puedes hacer nada, nada, ¿entiendes? Mamá, vete a acostar. Aunque no te duermas, no importa. Pero por lo menos descansa un poco, yo me quedo aquí sentada y lo espero. No, 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 mi amor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo decir que tú te desveles? Claro que no. Mañana tienes que levantarte temprano para ir a trabajar. Porque si se te ocurre llegar tarde a la oficina, tu jefe le da algo. Mira que él no puede estar ni un minuto sin ti. Bueno, será mejor que me vaya. Mañana hay que trabajar y ya estuvo bueno darte tantas molestias. No, no te preocupes. Si quieres, te puedes tomar otro trago. No, 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 gracias. Estoy cansado. Además, Laura debe estar por llegar de un momento a otro si es que no ha llegado ya. Bueno, cualquier cosa me avisa, ¿no? Gracias, pero no estoy preocupado en lo más mínimo. Es más, celebro que haya salido después de todo lo que ha pasado. Jorge, de verdad tú no quieres hablar de ello, ¿no? Mira, yo el otro día tuve una conversación en tu casa con Coqui... ¿Conversaste con él en ese estado? Bueno, realmente no fui yo quien habló. Él, pues, me dijo que se siente muy solo, Jorge. Que necesita a su familia, que extraña a su padre. Por Dios, no, vamos, estaba borracho. Pero, bueno, pero él, Jorge, él me va a reprochar lo mismo que todos. La falta de mi presencia en la casa. Mi egoísmo, que patatín, que patatán. Mira, yo solamente quiero que las cosas con Coqui se arreglen. Yo no quiero que él siga los mismos pasos que Daniela, eso es todo. ¿Coqui? No, por favor, que va. Coqui es mucho más comodón, más displicente. Por mí que se vaya. Pero él se va a quedar. No soportaría pasar necesidades. También Daniela. En cuanto se aburra, regresará. Mira, sí, pero yo creo que tú deberías... Mira, mira, Miguel Ángel, mira. No te ofendas, por favor, pero si vienes aquí es precisamente para olvidarme de los reproches y los reclamos de Laura, ¿sí? No. Perfecto. Ya veo que no te preocupa que tu esposa ande por ahí a estas horas de la noche, ¿no? Está con Susana. Además, a esta hora seguro que Laura anda en una de esas reuniones fastidiosísimas, jugando a las cartas y contándose los últimos chismes con esas amigas tan aburridas que tiene. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡No! ¿Sabes qué? Quiero cantar. Que venga esa chica para cantar a tú con él. Quiero cantar. ¡Ay, por Dios, Susana, la caribeña está rota de tanto cantar! ¡Ay, no! Pero es que yo quiero cantar. Pues que... Sin música. Un micrófono. Quiero un micrófono para cantar. ¡Ah! Y le da por cantar. Siempre termina haciendo su show. ¡Un rock, por favor! ¡Un rock peruano! ¡Ahí está, ahí está, que cante un vino y una cerveza! ¡Sí! ¡Ahí está, ahí está! ¡A ver, vamos! ¡En laía! Voy live a tocar la bandera. ¡Huele canta diciendo el corazón! ¡Ahí está, ahí está, tú camaradas me entregó! Y creo que hoy no se diría. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Bienvenida, venido! ¡Ayuda! ¡Oh! 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 Creo que ya es hora de que nos vayamos.